Esqueda 21, Marco Jiménez, número 11, William Custodido, número 28, Tecate, patrocinador oficial Sale con el número 7, Rafael Márquez Lugo Ingresa con el número 14, Jorge El Chatón Enríquez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video